Instituto New Orleans American English Center Cursos de inglés Horarios, lunes a viernes de 8.30 a 12.30 horas y de 16 a 20 horas Teléfono, 0291-454-8505 Instituto New Orleans American English Center, Caronti 532, Bahía Blanca, Buenos Aires Instituto New Orleans American English Center, Caronti 532, Bahía Blanca, Buenos Aires